Va a sacar Periador en la mitad del campo. Tiene la salida con Jesús Trindade. Trindade que entrega para Silveira. Trindade otra vez con la pelota en la alianza. Marca Facundo Godoy. Retrocede sobre Edgar Elizalde que va por el sector izquierdo. Tiene la pelota Peñarol. 21 minutos. 0 a 0 de los primeros 45. Buena pelota para el Canario. El Canario para Torre. Torre para el Canario. Va a buscar. Recupera con el pecho. Ahora en la mitad del campo el jugador William Machado. Cambia para Aprile. Recupera Jovani González. Aparece Gargano. Pasan el arco de Denis Oliveira. Cambian muy bien Gargano. Gargano para Jovani. Juegan para Canovio. Se va a meter en el área. Va Canovio. Penal. Penal, penal, penal. Para Peñarol. Lo bajó Aprile a Canovio. La primera incursión de Canovio. Importante de Peñarol. Pijando el área. Penal para Peñarol. Dice García. Caído Canovio. Y bueno. Estaba creciendo Peñarol. Iba mucho con su fútbol por uno de los costados. Ahora se acordó que por el eloto también podía proyectarse. Lo repasará el bar. Pero Canovio se escapa del primero. Y después a una infracción indiscutible. Que realiza Aprile fuerte. Arriba la canilla del jugador de Peñarol. Para mí no necesitan ni mirarla. La repasarán porque los jugadores Villaspallola están protestando. Penal bien sancionado por Antonio García. Y posibilidad para Peñarol para que se termine con el suspenso. Se va a venir el penal para Peñarol. 22 minutos de primer tiempo. Sobre el arco de la vieja casona. Se prepara Peñarol para pegarle. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Irá ese Zepelini. Centurión la mirada de Guillermo Centurión. Se prepara Pablo Zepelini. El penal no hay nada como para discutir. ¿No, Nico? Nada, ¿no? Nada, nada. Va a venirse la orden del árbitro del partido, Antonio García. A los 23, Peñarol tiene la oportunidad en los pies de Pablo Zepelini. De gritar el primero de la noche. Arco de la vieja casona. Va a ir Centurión en el arco. Zepelini para pegarle. El número 8 de Peñarol. El brazo se enjarra. Mala orden de García. Se viene Zepelini. Va a tirar. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Zepelini. Fue bien Centurión el palo izquierdo. Termina colándose por debajo del cuerpo del arquero. Y a los 23 pasa a ganar Peñarol. Un gol contra cero del 8, Zepelini. Penal bien cobrado. Y Zepelini con algo de fortuna. La pelota pasa por debajo del cuerpo del arquero Centurión que se arrojó para el lugar que venía el balón. Pero bueno, no lo pudo contener. Y Zepelini de un Peñarol que estaba creciendo, que estaba apareciendo en la verdadera dimensión frente a Villa Española. Le pone al partido la apertura para que Peñarol empiece a tener más tranquilidad y posibilidad de manejar el partido como le guste. Gana Peñarol con el gol de Peralde, Zepelini. Sexto gol de Zepelini del Campeonato Uruguayo. Vamos que vamos en Fútbol País. Gana. Le pasó. Saca en el fondo. Le sale sobre la mitad del campo. Va el Canario. Hay falta desde atrás de Gonzalo Pérez. Dice García de que no queda tirado el Canario. Pelota que viene para Godoy, Godoy para Pri. Le va a pasar. Es que dice el tifón. Viene por el sector izquierdo. Le va a pegar. Le va a pegar. Viene el tifón, va al centro. Saca Peñarol con Elizalde y Canovio. Canovio que va sobre Ramos. Ramos juega para Facundo Torres y Peñarol lo va. Y que nace acá. Arranca Facundo. Cruza la caña. La pelota larga para el Canario. Se va a cruzar. Se ve. Va al Canario. Se la llevó. El gol del Canario. El Canario. El Canario. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 De Peñarol. Álvaro Martínez, el goleador. Se la llevó con golpe de cabeza. Lo dejó parado como bolo. A Cinturión. No estuvo bien tampoco el zaguero. Y la vuelta del goleador para la tranquilidad de Álvaro Martínez. Ya volvió los otros días. Hoy ratifica. El Canario volvió a cantar en Peñarol en primavera. Gana 2 a 0. Con velocidad primero con un gran pase. Facundo Torres a espalda del zaguero Villa Española. Qué lento que estuvo el número 22. No acompañó bien. Se dejó madrugar por el Canario. Salió Centurión. Y con un toquecito de cabeza. Con un solo toque de cabeza. Se sacó a dos de encima. Y camino libre para mandar la pelota a la red. Gran gol del Canario. Agustín Álvaro Martínez. Partido recontra liquidado. Peñarol 2 a 0. Y ahora para Alegría del hincha. Y los jugadores de Peñarol deberían seguir regalándole goles. Duodécimo gol del Canario Álvarez Martínez en el campeonato. Vamos que vamos. El fútbol país. Viene Villa Española por parte de Albín. Viene casi adentro. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Villa Española, Denis Oliveira. El centro debe la derecha de Gabriel Albín. Y se metió la pantera Denis Oliveira. Descuenta el Villa sobre Peñarol. A los 11 minutos del segundo tiempo. Poco como para explicar. Mucho como para tratar de entender. La verdad, sorpresa absoluta para Peñarol y para quien habla. Sinceramente, esto no lo podía visualizar. No había manera de encontrar una jugada clara para Villa Española. Que estaba siendo absolutamente dominado. Pero fíjate. Ataca a un jugador solo Villa Española. Frente a cuatro de Aurinegros. La pelota la recibe Oliveira. Se anticipa. Mete el cabezazo. Al ladito de Kevin Dawson. Le pone algo de emoción al partido. Porque el resultado se acorta. Hay un equipo que juega mejor que el otro. Que tenía que estar goleando. No lo consigue. Mirá los nervios que tiene ahora el equipo Aurinegros. Increíble. Gol de Denis Oliveira. Sinceramente, yo no lo veía venir. Quinto gol de Denis Oliveira en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos. El fútbol país. Dos a uno el partido. Se fue a Prile. Y otra vez Gaitán aparece sobre la izquierda. Va a pasar Canovio. Sigue Gaitán. Juegan hacia el medio con Jesús Trindade. Cambio de la Quintana. Va a llegar el mono, el mono, el mono, el mono. Llegó. Marca Tizón. Sigue Maximiliano Pereira. Hacia atrás con Trindade. Pausa. Precisa y necesaria. Sigue al centro. Viene pelota por parte del mono Pereira. Después de pegar, viene el mono. Canovio. Golazo. Gol. Gol. Golazo de Canovio. Que había avisado hace un instante. Tapó Centurión y esta vez no pudo. Agustín Canovio con un golazo a los 40 minutos del segundo tiempo. Ahora sí, partido cerrado. Pegarón primero de Calcura. Pegarón primero de la nube. Y espera. Qué bien que se acomodó. Qué forma de entrarle a la pelota para abrochar el partido. Fenomenal el disparo de Canovio. Y es verdad, como dijo Bertolini. Hace un ratito nomás, pero un ratito chiquitito, no les permitieron meter el gol. Tercer gol de Agustín Canovio en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos. El fútbol país.